Hola amigos, vamos a empezar con la escritura. Recuerden que ayer estábamos pensando en nuestras ideas y hicimos nuestro plan, que son pasos uno y dos del proceso de escribir. Entonces, hoy vamos a empezar a hacer un borrador para nuestro libro de todo sobre los elefantes. Recuerden que estamos escribiendo sobre los elefantes. Entonces, hoy vamos a escribir las oraciones y hacer los dibujos de nuestro libro de todo sobre los elefantes según el plan que hemos hecho. Entonces, tú estás escribiendo sobre tu propio tema y vamos a hacer todo el borrador juntos. Entonces, en mi portada quiero escribir sobre mi tema y mi tema es los elefantes. Entonces, en esta página voy a escribir los elefantes, hacer mi dibujo y escribir mi nombre aquí porque soy la autor. Entonces, voy a dibujar. Espero que estás dibujando también sobre tu tema. Aquí está mi portada. Todo sobre los elefantes. Escrito e ilustrado por señorita Defino. Y aquí está mi dibujo de un elefante donde vive. Entonces, necesitamos pensar en nuestro plan. Recuerden que tenemos un plan de ayer. Entonces, ¿qué quería escribir aquí? No puedo recordar. Oh, yo recuerdo que los elefantes viven en África. Entonces, voy a escribir un dibujo aquí de un elefante y donde vive en África. Entonces, tú también vas a escribir. Haz tu dibujo. ¡Perfecto! Tengo mi primera página. Y en esta página voy a escribir, los elefantes viven en África. Ahora necesito dibujar mi segunda página. Entonces, aquí está. En mi segunda página, quiero escribir que los elefantes beben mucho agua. Entonces, voy a dibujar algo que significa que los elefantes beben mucho agua. Entonces, a dibujar. Y tú también dibujas tu segunda página. Aquí está. He dibujado el elefante y también agua como un lago para que él pueda beber. Entonces, vamos a hacer la tercera página. Y, según mi plan, quiero escribir que los elefantes comen mucha hierba. Entonces, ¿qué piensas que puedo poner en mi dibujo? Una idea muy, muy buena. Que puedo escribir un dibujo de un elefante que está comiendo hierba. Y puedo tener árboles y cosas así. Entonces, voy a dibujar. Y tú también. Aquí está mi dibujo. ¿Tienes tu dibujo? ¿Estás siguiendo tu plan de ayer? Perfecto. Entonces, tengo una página más. Voy a escribir como sobre el color de los elefantes. Y sabemos que los elefantes son grises. Entonces, yo puedo dibujar un dibujo de unos elefantes y los puedo colorear gris. Entonces, voy a dibujar y tú también. Asegura que estás dibujando sobre tu tema. Entonces, esto es mi página final. Tengo todas mis páginas y todos mis dibujos aquí. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es añadir las oraciones de nuestro libro. Entonces, vamos a usar los dibujos para recordar qué queremos escribir. Mira. Yo recuerdo que estaba dibujando África. Entonces, voy a escribir. Los elefantes viven en África. Punto. Aquí está. Entonces, vamos a empezar con nuestras palabras de vista y también nuestros sonidos y el alfabeto. ¿Tienes tu alfabeto y tus palabras de vista? Perfecto. Vamos a empezar. Quiero escribir. Los elefantes viven en África. Voy a buscarlo. Los. 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 E. E. Elefantes. Puedes buscarlo. Aquí está. Qué suerte que tenemos la palabra en el papel. Elefante. Elefantes. Viven. Puedes buscarlo. V. V. Como violín. V. Ven. En. Otra palabra de snap. Otra palabra de vista. África. Á. Fri. Ca. Y necesitamos un acento. Tenemos la primera página. Vamos a continuar. ¿Qué quiero escribir en esta página? ¿Recuerdas? Oh. Es que los elefantes beben mucho agua. Entonces, voy a escribir. Los. Elefantes. Beben. Mucho. Agua. Espero que tú también estás escribiendo. Para hacer la misma información en tu dibujo y también tu oración. Los. Elefantes. Beben. Mucho. Agua. Tengo mi oración. Tú también debes estar escribiendo sobre tu tema. ¿Qué quiero escribir en esta página? ¿Sabes? Mmm. Oh. Por supuesto. Es que los elefantes comen mucha hierba. Y voy a escribir. Los. Los. Elefantes. Elefantes. Comen. Mucha. Hierba. Y necesitamos un H en esta palabra. Los elefantes comen mucha hierba. Casi estamos terminados. ¿Qué quiero escribir en esta página? Mmm. Oh. Puedo ver en mi dibujo que estoy hablando sobre los elefantes y tal vez sobre su color. Entonces voy a escribir los elefantes son grises. Tenemos un libro con oraciones de patrón. En cada página estamos escribiendo los elefantes, los elefantes, los elefantes. Y esto está bien porque puedo recordar estas palabras también, como se escriben. Los elefantes. He practicado estas palabras mucho. Los elefantes son s-o-n grises. Voy a buscar en mis letras g-g-g-g como gato. R-gr. Voy a escribirlo. I-i-i como iguana. Cris-s-s como sol. Cris-es. ¿Estás usando tus letras? ¿Estás usando tus palabras de vista? Espero que sí. Entonces, tenemos todas las oraciones, pero antes de estar terminados, necesitamos chequear que tenemos todas las partes importantes. Y recuerde que cuando estamos escribiendo un libro de todo sobre, necesitamos saber que cada página es sobre un tema. Entonces, vamos a chequear que cada página tiene que ver con los elefantes. Todo sobre los elefantes. Los elefantes viven en África. ¿Es sobre los elefantes? Los elefantes beben mucho agua. ¿Es esta página sobre los elefantes? Los elefantes comen mucha hierba. ¿Es esta página sobre los elefantes? Y al fin, los elefantes son grises. ¡Check! Todas las páginas son sobre los elefantes. Espero que tú también estés chequeando con tu libro que cada página es sobre la misma tema. Entonces, en tu propia escritura, debes estar dibujando y también escribiendo tus oraciones hoy. Y mañana vamos a añadir más detalle. ¡Adiós, amigos!